Transparencia Transparencia Si mi vida ya no es tan profunda Y tu verdad ya no es tan profunda Atiende al corazón Que nunca miente De cuando en cuando van pasando De cuando en cuando van quedando Retazos de dolor En nuestra sin razón Yo que prefiero hurgar en lo más dulce De ver todas las mieles Saber como es tu piel De fragilidad intensa De áspera y de tierna Y aprender a vivir Y aprender a vivir Como acoges en tus manos Como acoges en tus manos Mis lamentos, mi sonrisa Mi propia vida Vemos al amor callado y triste Afanoso de verte Afanoso de verte y no pedirte Casi nada Si pudiera Si pudiera excusarme cada día Y después perdonarme cada noche Para sentirme aliviado O por lo menos querido O por lo menos querido O tal vez envidiado Seguramente olvidado O por lo menos querido 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 El agua